hola chicas y chicos aquí dalgot y loco mapache comentando este nuevo vídeo de toybox turbos hola papache hola y hola manos venga vemos venda he cogido un autobús venga pues yo en un coche te voy a ganar porque soy mas rapido que tu banda te has esperado que he cogido un autobús no? por que? para empujar hasta que abajo jejeje bueno venga esto es un poco bastante sencillo de haber hecho un segundo se ha agotado a recibir una banda a vuestro no que pasa esto? fue el inicial tan bueno he explotado contra una cosa ostras esto va a ser super complicado eh tu no me lo puedo creer en normal se te da... hay fácil se te da mejor adios adios mapache de pico osea no me lo puedo creer hashtag mapache de pico en el topic cuando subas esto no 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 es un ganchito adios nooo estoy demasiado épico en esta casa no 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 Me cago en... ¿me vas a ganar esto o no? Claro ¡Fuera! ¡No joder! Yo soy demasiado bueno Me encantan los buses ¡Adiós! ¿Cómo te están tapando atrás? Soy el dios de Toybox Turbos Pero no te vas a ir... ¡Fuera! Me cago Te has quedado con 0 puntos Anda ya ¿Qué banda? ¿Qué ha pasado? Pues ya has ganado la primera ronda, banda Así soy yo Venga, va a dar al listo, banda No tengo 0 puntos A ver Venga Voy a trabajar lo mismo que yo Tramposo Venga, ahora te voy a ganar, banda Y lo sabes Y claro, ahora te coges un pesado porque tienes miedo Jejeje Venga, voy a subir el rojo, banda Yo soy el último, porque es injusto No, 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 no Vale, vale un montón O sea, por favor, ya vale ¿Cómo se dispara? Con la A del mando Eh, eh, ¿qué está pasando aquí? No 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 El segundo Sí Nada No, que el amarillo va a ganar al final Tenemos que hacerle bullying Mátalo, mátalo O sea, este es algo No, no, no No, no No, yo puedo Ven aquí Qué grande mapache Aquí viene una remontada Uy, mira, si soy de temperatura pequeña Ya lo sabes, mapache somos Oye, este juego tiene algo contra mí Y esto ya va a dar Pero si es que la segunda Que va a tener contra No sé cómo he ganado No pregunte Vaya potra Madre mía ¿Qué está pasando aquí? Yo he frenado ahí Adiós No No, no, no Mapache campeón O sea, ganas mapache No me lo puedo creer No, tienes un punto No está mal, ¿no? No, tengo un punto No sé por qué Sí, porque has quedado el tercero Creo, no, no sé O no, porque me he estado esperando Estos vehículos, no Ah, sí, estos sí Qué copio, madre mía Qué copio, madre mía Sí, claro Tú no te tendrías que haber elegido este que has repetido Me he repetido Sí, has repetido Antes has elegido este Lo habrás imaginado Yo no recuerdo nada ¿Qué es esto, por favor? Me he muerto No, no, no Sigo vivo Sigo vivo Ah, es un resbala Qué grande ¿Por qué me roba el objeto? Ah, que es un turbo ese Vale, vale Sí No, no, no No, soy fecal No Y ahora estos O sea, que se vayan a dar vueltas Por ahí A ver, lo de las comas Es imposible A ver, si no las tocas No pasa nada El verde ya se queda bien Dios Bueno, podría haber sido peor Podría haber sido Lo malo yo a esto ¿Qué? ¿Qué grande? Que no me persigas Dios 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 No, no, no No, no, no No, no, no Si nos caemos no se me hace mal voy a cocer esta si, si, si se merece más el sombrero controlado, adios no, pero yo porque de repente no llego porque eres fecal uy no se, no se come la ropa uy tiene martillo, no me gusta nada nooo el que se gana ese gana vamos a hacerle bullying vamos a tirarlo abajo joder hacerle bullying al verde y ganas osea llevo quedando ultimo las 3 partidas que rama hay que jugar hasta que hay que quedes no ultimo hasta que gano una partida tu cago en sos hoy no dormimos hoy no dormimos hoy no dormimos, te digo verdad hasta que gano una partida que banda eres tu es el rojo ese, no? el pingado ese de ahí y venga bombitas para todos venga bombitas para todos venga bombitas para todos no, 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 no tu cuacho, que no se que es muy bueno eh el canante el canante y alcanos no, jajajajajajajajajajajajajajajajaja que karma Que karma Solo se cale Pero yo no entiendo por que no Por que es tu nuevo Por que esa cosa se mueve Adios, 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 adios Ven aquí No, que corren muchos, hombre Uy Que mal Osea, ahí pillas una bomba y no mueres Nooo Otra vez, ese no, por favor Madre mía No, no me habrá remontado No quiero que me remonte Y sin cogerse Oh, el tuyo es muy épico, mapache Si Sabes que vas a joder, ¿no? Es que me gusta ataquearte, no sé, es de verdad En serio, al amarillo y quedan en ya, fuera No Hay una forma de salir más rápido Mmm No sé, no creo Hijo de No No, y me caigo por ahí, esto es injusto Este amarillo No, en serio, vamos a por él Jejeje De verdad Vamos a hacerle sangre Qué calidad de hecho, en cambio En fin No veo nada En fin Tengo las puntas ¿Pero qué haces hombre? Pero ¿qué haces hombre? No Jajaja Jajaja No sé qué preferiría No sé qué preferiría Madre mía Oye, el mapache, vete, porra. Pensaba que eras rojo. Bueno, eh, tú, ese último ha sido muy épico cuando he salido volando. Eh, no puede ser, no está ganando ese hombre. Bueno, solo digo que he quedado segundo ahora, eh. Ay, está ganando el verde. ¿Has quedado segundo? Sí. Eh, yo creo el tanque este, eh, tú. ¿Cómo puede ser que has quedado segundo? Es porque se ve muy mágico, banda. A esta vez voy a coger el que menos pesa. ¿Sí? A ver si funciona, sí. Si menos pesa, más que ahorrará, ¿no? Sí, eso sí. Es más ágil. Pues mentira. Me han engañado. Adiós. O sea, por favor. Martíazo y adiós. Estamos tomando en nuestra guía, ¿no? Te voy a pegar todo el atajo que había ahí. Mira, lo he visto después de él. ¿Quieres quitarla así? Me corre mucho ese hombre, en serio. Ostras, este circuito es corto, eh. A la izquierda, a la izquierda. Oh, muy bien. ¿Cómo corre así? ¿Cómo corre así? ¿Cómo corre así? No. Y de ganas tú, sí, señor. He aprovechado para buscarlo. Vale, están muy bien. Dice, una de las... ¿Qué? Dice. Dice. ¿Qué? Dice. Dice. ¿Dice? por favor. He dicho que alguien mata el amarillo ya, por favor. Venga, todos para. No, 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 no. No, no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. La primera que gana un apache. Ahora me vas a matar la frontera. Tranquilizado. Es que no entramos todos. No, no, no. Toma. No, no. No mira, por qué no sabes, ¿no? No huele. No sabes, no. Entra de yo primero, no me engañen, ¿eh? Lo sabe primero o cierro el juego. No, no, no Uff, no sé cómo sobreviva esto Vamos, vamos, que esta es mía, mapache O sea, la pierda es Verde, verte, 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 verte Verde, tú puedes verte, vaya Mapache por favor Se nos mataron el martillo No, no Estos maldados Trago en ¿Qué? Uff, ¿de qué me trago eso? ¿Qué me ha ganado? Ahora voy, 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 voy No, en serio, se tiene que ganar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos El fin del mundo, gana, el fin del mundo Vamos Toma Vamos Vamos Lo que pasa es que voy último Pero, pero muy último No, a ver, sabes lo que pasa que este Mapa, porque era muy fácil Venga, va Echamos dos más, ¿vale, banda? Vale Vale Lo que pasa es que el camión marca Jeje Eh, pero ¿cómo es tan parecida grande en la foto? Jejeje No es que nada Esto es así, porque intento empujar a alguien salvo volando No es que nada No es que nada No es que nada Me das No es que nada ¿Esto eh? ¿Tabas que vido? Con patatas Aaaaaaah He engendrado el momento en el que he puesto las bombas ¿Está bailando el mapache? Dios Que recalese ¿Por qué no has tirado tú? ¿Por qué no has tirado? Enlazado, enlazado, enlazado Bueno, no está mal Para no saber lo que es No está mal ¿Qué? Madre mía Madre mía Casi He estado a punto de enterarme, cruel ¿Puedo esperar a hacer eso con mi? Aaaaah Estos mercados Se quedan Mapache está un poco picao No 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 Ya basta el juego, ya no. Ya no me gusta. Desinstalar. Venga, fuera todos. No, no me he sublevido eso. Venga, adiós. No. No. Vambos. No te lo creas, no? Hehehe. Apatito. Vambos. 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 Nada, está todo el controlado. Parece que estáis haciendo rap. Bueno, puede que no lo tenga tan conmigo, la verdad. Puede que no. Cago en... Si... Si gana el amarillo, gana el amarillo. ¿Qué está haciendo ese? ¡Preparad! ¡Veste! Me cago en... Me has pelado. Está súper divertido este juego, tú. Excepto cuando me tiras. Es que va primero el verde. Una más y ya está. Que como adelante es que ahora nos dedico. Así que una, si no puedes adelantar. Es otra del controlado. ¿Tú cómo tienes ese? Soy mágico. Una y luego otro del cable, así que es el controlado. Qué banda eres. Te voy a prestar los alas. Ya empezamos. Eh. What? Eh... Estoy mucho ya a nivel, eh. Bueno, un poco. Vamos, no está mal. No. ¿Qué haces? No me enceno, Max. Eh. Eres fecalio el maestro. A comer. ¿Es el ajo? Jeje. Muy bien. Eh, tú, el amarillo no vale. Usa hack. Me sin tu mano. Eh, eh, eh. Venga, dios, buenas noches. Ah, va, la última. Tengo que hacer la última, bien. Depende, ¿cómo has quedado? Vale, la otra. Que banda eres. Has quedado mal, eh, que si no. Vale, voy a arrollaros a todos con esta cosa. ¡Fuera! Vale, este... Este mapa. No me ha gustado. Sí, sí, claro, contra el verde es muy fácil. Vamos, 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 tirame, tirame. Ay, mentira. Contra el verde es muy fácil, pero no está contra el amarillo. Vamos, vamos. Esa contra el verde es muy fácil, Dios. ¿Qué entero sabes? Este coche no tira. No te mueres, va. No. 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 Vale, vale. Ostras, me ha reventado, me lo pasé muy bien. No sale el mío. No sale el mío. ¿Por qué no sale? Está gordo. Eeeeh... Eres una banda mapache y lo sabe. Mi coche está gordo y no entra ahí. Se va a ganar el amarillo. Dice que se ha traído. Ese es el dios del juego. Vamos, 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 vamos. Ahora te remontas. No, ¿cómo que salimos los dos? Mira. Que pasada, gracias. Vamos. Me da un amarillo. ¿Cómo puedo correr eso? Vamos. Me cago, eh. No. Me costas de correr. Ufff Vamos mapache Que el tractor sana a torre Me hace ya ahi Como que es Cuando pensabas que ibas a ganar Que no te vayas Habéis caído todos a la trampa Todos Me hace que he remontado de un mapache Vamos 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 Es que ese atrasador es mi falista No me salen todos a ver Por que estas cuando junto el bruntario me toca Adios Bum Ay que pena Ay Ay No hay monifical Ven aquí ven No te voy a hacer daño ven Ya te lo haces tu solita No me cago en No Voy a llorar Ah No te voy a llorar Bueno, la segunda Segunda Tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que ganar No vas a poder Tengo que ganar No, osea El verde es un Es un gero Es un gero No, osea ¡Noooo! ¡Noooo! Me cago en... ¡Qué pena! Bueno... Eso significa que estás cerca, me niego. Qué banda eres. Bueno, pues nada, por aquí vamos a ir dejando este vídeo, lo he dicho hoy viernes, vuelvo el domingo de Inglaterra y nada, así que haremos ya un nuevo directo posiblemente el lunes 13 de julio. No sé si estaremos mapoche juntitos, pero bueno, en principio haremos directo el lunes 13 de julio. Así que nada, mapoche, gracias. Me ha sido un placer, como siempre, porque hayas estado aquí compartiendo con nosotros este vídeo. De nada, gracias a ti. Y nos vemos en el próximo vídeo directo. Un abrazo a todos, adiós. Adiós, adiós hermanos.